El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, destacó la importancia de la estrategia iniciada el pasado año. Recordó los primeros resultados. En noviembre, en 23 de los 30 días de ese mes, fue posible cubrir las demandas en el horario de la madrugada. Después, recordó el titular, se cubrieron las mañanas y el horario pico del mediodía. Más adelante, a partir del 17 de diciembre, excepto una vez con una afectación de 44 minutos en un pico nocturno, se sirvieron las cargas que demandó el país las 24 horas. A partir de entonces, explicó el ministro, el sistema ha reportado cero déficit con cero apagones en Cuba. Eso fue, primero, resultado del trabajo de la Unión Eléctrica de los subtrabajadores. El gigantesco esfuerzo que se ha hecho financieramente por el país, para poder obtener motores, poder dar mantenimiento a las partes, piezas, repuestos, que necesitan las grandes termos eléctricas. De enero a abril del 2023, una nueva etapa de la estrategia. El ministro enfatiza en que no se trabajará contra averías, sino por mantenimientos planificados. Nosotros tenemos planificados mantenimientos grandes en los primeros cuatro meses del año. Tenemos, ahora mismo, en esta termoeléctrica, tenemos previsto las dos unidades. Una primero, a partir del 5 de enero, durante 10 días, y después, inmediatamente después, otra intervención de mantenimiento durante 90 días. Que ya es una intervención ya mucho más rigurosa, de mucha más profundidad. Vamos a intervenir Felton también, posteriormente, vamos a intervenir Felton. ¿Por qué razón? Pues Felton, desde que se terminó su mantenimiento, ha estado en línea permanentemente con 245 megawatt. Le corresponde un mantenimiento y corregir algunas cosas que en los diagnósticos se han ido viendo. Eso significa que van a coincidir, en algún momento van a coincidir mantenimientos. Sobre todo en el mes de febrero, hasta ahora. Estamos aquí, precisamente, ajustando la fecha, los detalles, los recursos que nos van haciendo falta todavía. Y en febrero estamos pronosticando que van a coincidir algunas unidades de las grandes fuerzas. En febrero, porque en febrero también se ha calculado que es uno de los meses más fríos, que nos ayuda. Aunque los resultados no son por el clima, son por el trabajo de los eléctricos. Estas salidas, como explica Vicente de la O. Levy, pudieran provocar déficit de cargas. Estamos estimando que se pueden dar horas de afectación. Ahora, con una ligera diferencia con respecto al año anterior, que estamos estimando que hayan horas de afectación con una reanimación de la economía, con las acerías trabajando, con Antillán y Tuna trabajando, con las fábricas de cemento trabajando y con la recuperación de la economía que está prevista en el plan. Eso no estaba previsto cuando estábamos dando 10 y 12 horas de apagón diariamente en todo el país. Y hoy estamos hablando de unos niveles de afectación que el día que lo haya pueden ser de 2 y de 3 horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias, sino en el momento que ocurra. Ahora, si en ese día hay una salida de una unidad grande, que eso prácticamente no se puede calcular, bueno, ese día habrá un poco más de afectación. Nada comparado, hemos hecho todos los análisis, hemos hecho todas las simulaciones, poniéndolo más crítico, no se compara con las 10, con las 12 horas que hubo en el mes de octubre, casi la totalidad de todos los cubanos. En otro momento, el ministro de Energía y Minas hizo referencia a capacidades de generación que se prevé sincronicen al sistema en los primeros meses del año. Nos va quedando todavía incorporar potencia en los emplazamientos de los grandes motores de Mariel y de Moa. Nos va quedando todavía en las patanas, nos va quedando potencia por incorporar. Nos va quedando por incorporar... El mes de mayo, cuando empieza a subir los valores de la máxima demanda y el consumo. El ministro enfatizó en el respaldo del sistema eléctrico al Plan de la Economía 2023, cubrimiento que no fue posible el año precedente. Hubo que afectar la economía para afectar menos a la población, para afectar menos al pueblo. Hoy, los cálculos que estamos haciendo es con una reanimación de la economía y la población con unas afectaciones mínimas el día que las hay. El recorrido también incluyó el emplazamiento de motores diésel aledaño a la refinería Cienfueguera. En esta central, el ministro de Energía y Minas examinó el montaje y puesta en marcha de nuevas capacidades de generación recién llegadas al país. Ese será tema de un próximo reporte. En Cienfuegos, Lázaro Bryan, Vladimir Borges y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la Televisión Cubana.